Uno de los programas más populares de televisión azteca es, sin duda alguna, Hexatlón México. Los participantes de este reality show logran conquistar a la audiencia por su carisma y esfuerzo realizado en cada uno de los retos. Por esta razón, el público se encariñó con los concursantes y quieren saber más de ellos, prueba de esto es lo que sucedió con Ana Lago, gimnasta mexicana que cautivó a millones de personas con su desempeño en el reality show. La fama y popularidad de Ana Lago subieron como la espuma y esto se ve reflejado en su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 800.000 seguidores, que no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su cuenta, Ana Lago comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de las competencias deportivas en las que participa. Recientemente, la atleta mexicana generó revuelo por una atrevida foto que subió. En la instantánea, Ana Lago aparece viendo fijamente hacia la cámara. Tiene las piernas abiertas y al frente se encuentran productos cosméticos. Mi piel se ve más luminosa y renovada, escribió en la descripción de la publicación que realizó, para promover las cremas corporales. Hasta el momento, la fotografía de Ana Lago tiene más de 19.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Hace unos días, la gimnasta sorprendió a su público por una imagen inédita que compartió. En la instantánea, se puede ver cómo lucía Ana Lago cuando era una niña. Baby Ana, así me veía de chiquita cuando empecé en la gimnasia. Me amo. Esta imagen confirma que Ana Lago lleva años dedicándose por completo a la gimnasia, motivo por el que es una de las mejores representantes de México en competencias internacionales. Estás realmente hermosa. Ahora veo que desde pequeña eras muy talentosa. Me da gusto saber, que desde niña te interesó el deporte. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Los seguidores de Ana Lago siempre han demostrado el cariño y afecto que sienten por ella, mandándole mensajes de apoyo, donde aseguran que estarán con ella, sin importar lo adverso de la situación. ¡Suscríbete al canal!